Bienvenidos a otro video en Cocina con Cabo Hoy voy a enseñarles a preparar un cocido bollacén Este video fue a petición de un suscriptor que se llama Carla Un saludo para ellos Para esta preparación se necesitará Cubios, papas habaneras, habas, mazorca, espinazo de cerdo, chugas, alberja verde, media cucharada de sal, dos ramitas de tomillo, una hojita de laurel, media cucharada de color, seis onzas de leche, dos cucharadas de miga de pan, guiso que está hecho con pimentón, cebolla y ajo y agua Puede que las habanlas consigan con casca, entonces las pelamos como si fueran alberjas y si traen esa cosita que alcanzan a ver, eso se lo vamos a quitar A los cubios lo que vamos a hacer es quitarle las puntas Bueno, ahora sí, colocaremos a calentar agua y vamos a ir agregando primero las chubas y las papas Dejamos hervir el agua Y agregamos el espinazo de cerdo Luego agregaremos la tabla, la cantidad que quiera Luego la mazorca, en este caso yo utilicé una La mazorca, en este caso yo utilicé una Agregamos cuatro cucharadas de guiso Media cucharada de color Revolvemos y tapamos Dejamos cocinar unos minutos y cuando las habas y la papa estén un poco blandas Vamos a agregar una hoja de tomillo, una ramita de laurel, pueden usar toda la rama o agregar solo las hojitas Media cucharada de sal Las avenidas que ustedes deseen, al igual que los cubios, tapamos y dejamos cocinar más o menos por 30 minutos Luego agregamos un poco de leche para que el caldito suba y revolvemos bien agregamos miga de pan para que espese quitamos la hoja de laurel y la rama de tomillo y cuando los cubos estén bien blanditos esta preparación ya está bueno ya podemos servir y así queda esta preparación es una receta de pollasense muy rica espero lo intenten preparar y si les gustó este video dale like y suscríbete al canal para más recetas y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal